Bien, seguimos con la información para todos ustedes acá del Consejo Municipal de Paquera. Estamos con el Intendente Ulises González Jiménez con entrevista. Este jueves, la entrevista de los jueves con el señor Ulises González Jiménez, Intendente de Paquera. Bueno, con esto de todo, saludos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas, este, Namli y los que nos escuchan, en este caso por la invitación de la noticia. Saludos para todos, aquí estamos, para que ingresemos en este tema. Que son de gran interés para la comunidad. Bueno, dices, ya hay una buena noticia. Entiendo que el próximo lunes comenzaría entonces el trabajo de proyectos de ofertado con tratamiento superficial TSB 3 y 2. Así es, ya tenemos la orden de compra, estamos por dar la orden de inicio para que el próximo lunes empiecen la empresa contratada para que den inicio a las labores, priorizando el sector de lo grande, el sector de la escuela. Si yo lo permite, ya estaría para el lunes, martes, en el lugar de la cuantinaria para que inicie esas labores para que se mejore ese primer trayecto ahí entre la escuela y el entorno principal de la Ruta 1007, efectivamente. Bueno, son varios proyectos, efectivamente, que va a ejecutar esta empresa a faltos labores. Así es, correcto. Son varios proyectos que salieron de una sola contratación. Entre ellos está este trayecto que acabamos de mencionar. Vamos a dar prioridad. Yo espero que antes de que inicie las clases ya pueda estar ese camino reparado para que están en persino las condiciones. Luego seguiría también, bueno, también se menciona el cuadrante grande de la plaza. También tenemos ahí un importante trayecto de la zoiga. También estaría ahí en... ¿Es un kilómetro que se va a ir además para la zoiga? Sí, es correcto. Y también hablaríamos del tema de la puesta de Punto del Río. Pero primero hay que intervenirla con una palma que va a bajar de pendiente, por decirle así, quitarle un poco pendiente y ese material que se va a sacar de ahí se va a distribuir en uno camino hacia Punto del Río y también hacia el sector de la laguna o allá lo que llamamos hacia playa Pajas. Entonces, este material de cascaba es muy importante que se utilice en estos caminos regionales para posteriormente aplicarle el tratamiento de asfalto. También hablamos por ese lado, que es un tratamiento TSV2, que es para pánica, ¿verdad? que es para mejorar que ya pánica tiene un tratamiento asfáltico, pero que se ha venido tratando de mejorar porque ya ha estado... ya se ha dañado, ¿verdad? por el tiempo. Entonces, con... se va a aplicar ahí un tratamiento TSV2, que es una capa con un sellador, ¿verdad? que proteja y que mejore el estado actual de esa vida. También se habla de la vainilla, ¿verdad? Un buen proyecto de vainilla. Se va a completar lo que se estaba aprendiendo. Ya vainilla tenía algunos proyectos tratados. Se va a tratar ahora una de las partes del tratamiento asfáltico, igual para San Rafael. Ya hablamos de la mediocoración, que es de la escuela hacia el puente, ¿verdad? Vamos a trabajar también en esta comunidad. Entonces, son varias... También se incluyó en este proyecto la... en esta contratación, que es gracias a instarle a algunos doctores de velocidad. Ah, bueno, importante también, se me iba, es importante que los vecinos del barrio Gran Coquina y los vecinos del barrio de Romance, que también se le va a mejorar en la calle. Y también en el camino de Romance se le va a entubar esa agua que está... que sale ahí, que cruza la ruta principal, la ruta nacional 160, que tiene que ver ahí con el costado ahí donde vivía el pinado René, que es el que sale ahí al choque. Ese tramo, ese trayecto ahí, perdón, se va a entubar, se le va a poner el alcantarillo de diámetro recomendado para que se pueda luego tratar y dar más amplitud a esa vía de Romance. Sí. Y por supuesto que la... el cuadrante del barrio Gran Coquina se va a tener mejorado. Ulises, estos tratamientos, abaltados, tratamientos TDSB3 y 2, el caso de la parte paquera, se dice de la escuela, es el proyecto que quedaría pendiente, el proyecto BIP, que va a San Francisco de San Rafael, hasta el puente, ¿verdad? Ese, que es otro proyecto, ¿verdad? Y usted me habla, sería el puente, entonces, hasta la escuela. O cubre más. Estamos por empezar de la escuela hacia abajo, ¿verdad? Si pudiéramos subir hacia la escuela, hacia la quebrada de... la última quebrada ya... Quebrada Blanca. Quebrada Blanca, está genial. Debo de tomar algunas consideraciones del ingeniero, porque queremos que se cubra hasta allá arriba, ¿verdad? Pero, recuerde que el otro proyecto, el proyecto viejo, que es decirlo así, ¿te parece, por ahí? Sí, correcto. O sea, el proyecto de San MOPID llegaría hasta... en la dirección de Santa Cecilia, San Rafael, llegaría unos metros antes del puente, ¿verdad? Estadulamos que es ahí por donde vive la escuela Angélica. Ah, ok, ok. Correcto. y luego sería... Y este proyecto nuevo, ese se comprende allá como el centro de población, arriba, la población de San Rafael. Entonces, no va a quedar como... como seguido, ¿me explico? El proyecto de San MOPID llega hasta Anderangélica. Pero Anderangélica es abajo del puente o arriba del puente. Abajo del puente, aquí para allá, donde vive Ángela, la mamá de Anderangélica. Ok, ok. Ah, ya entiendo. Bueno, el proyecto entonces tan esperado, son dos proyectos, San Rafael, en este caso, la parte de arriba que corresponde al Consejo Municipal y la parte de abajo que tiene que ver con Santa Cecilia, San Rafael, que inclusive también hay un aporte al Consejo Municipal en la parte, ¿verdad? Para ese proyecto de San Rafael. Sí, es correcto. Por eso es que este proyecto que quede claro a la población es un proyecto que se promueve hace muchos años, ¿verdad? Y no solamente a San Rafael le ha pasado porque existen muchas comunidades en el país que quedaron amarradas con este proyecto MOPID y que ha tenido y que ha tenido múltiples dificultades, ¿verdad? En las situaciones que se han presentado, ¿verdad? En las cuales ha sido los casos de intervención del MOP, el hackeo, el tema este del caso Cochinilla, que ha venido a afectar la decisión, perdón, el inicio y la corrupción de este camino, ¿verdad? Hablar yo con algunos vecinos que esto nos tiene una situación bastante complicada porque si estuviera camino fuera de ese compromiso nos hubiéramos metido y lo hubiéramos realizado nosotros. Claro está que como este proyecto lo contemplaba del puente de San Rafael para arriba, entonces sí lo vamos a meter nosotros con el curso miramiento propio de la intendencia. ¿Qué ha pasado con este proyecto MOPID? Este proyecto MOPID está en estudios técnicos de la empresa por parte de la unidad técnica del BID estudiando el tema de la mejor oferta de paso a una objeción que presentó o una solicitud que presentó MOPID ante las empresas contratadas. Como eso está a nivel nacional no solamente afecta a San Rafael sino que afecta a otros cantones del país que tienen ese mismo proyecto ya maduro. Ulises, una pregunta me queda a mí con este tema de los proyectos de faltado con tratamientos universales. Me parece que está con muy rápido la ejecución de la aprobación. Antes como te ha costado un poco más ¿por qué ahora fue más rápido? Porque recientemente en la sesión 299 se aprobó lo que es la adjudicación hubo una apelación que se dio en el 301 que fue la semana pasada el 2 de enero y ya para la próxima semana ya la ejecución. ¿Estoy equivocado o me parece que esto va rápido? Sí, va rápido en primer lugar porque recordemos que los recursos nos lo dieron en la segunda semana de noviembre. ¿Verdad? Los recursos de la acción y los recursos tenían la administración tienen que correr con todos los proyectos no solamente esos dejamientos sino con otros más ¿verdad? Que algunos no se lograron concretar o adjudicar porque el proceso se cayó por falta de oferentes en algún caso y porque en algún momento solamente participaron algunos y no cumplían con el factor de precio entonces se caía el proceso. En el caso este de los caminos de los tratamientos asfálticos al considerar que es un monto de 347 millones últimamente ¿verdad? ¿Por qué? 364 364 también sí invertí algún número ahí 364 millones es importante y le hemos puesto el acelerador porque son varias comunidades que tenemos que atender y estos recursos tenemos que ejecutarlos los primeros meses de este año para poder tener validez y no perder todo el proceso para que los recursos se puedan ejecutar y los proyectos puedan ser completamente ejecutados en estas fechas. Ok, perfecto. Bueno, también hubo otros proyectos ahí que se han aprobado como fueron remodelaciones y demás la recomendación pues aquí el tema de mejoras del edificio municipal hay temas también de inversiones en la mejora del salón comunal de San Rafael de Paquera también algo de la cancha de fútbol de Arreglante de Paquera en fin hay verlos que fueron aprobados ya recientemente y que se van a ejecutar. Efectivamente también hay varios proyectos gracias por lo que hicieron en la memoria en el caso de acá del edificio que está aquí donde está donde se ubicaba el ponedor este edificio se va a remodelar se va a condicionar para que pueda ser hay dos salas de reuniones dos aulas para que podamos completar el convenio con el INAH que en algún momento habíamos conversado en algún momento el compañero Jordi Molina él es representante o profesor de INAH habíamos conversado y que le habíamos prometido eso pero ya eso lleva muchos años atrás él sabe las situaciones que hemos tenido de los incortunios que hemos tenido y las situaciones que se han presentado para no poder lograr este punto ya hoy ya fue una realidad ya se están iniciando las obras por ahí usted ve que ese conedor profesional que se puso acá es porque ya no se está utilizando aquel conedor allá sino que estamos acá un poquito incómodos pero vale la pena ya la empresa está detallando y acomodándose para dar inicio esa misma empresa que ganó la remodelación de este edificio también ganó la construcción o la primera etapa de esa construcción del salón comunal de San Rafael que por ahí vale la pena que ha agregado 10 o 6 millones le pedimos una colaboración a 18 18 millones yo creo que es San Rafael bueno yo no te he visto en ese momento esa información así o no después vemos el dato ok perfecto le pedí colaboración para tomar en cuenta y no dejar por fuera informar y tomar en cuenta la situación de desarrollo de San Rafael les escribí porque el ingeniero me mandó una nota diciendo que se ocupaba ya la colaboración del pueblo para demoler esas viejas instalaciones que están ahí pero la asociación me ha escondido que no era posible ellos colaborar con eso entonces estamos tratando de ver como a nivel de una organización más comunal un grupo de vecinos voluntarios nos pueden colaborar a ganar eso porque no se contempló dentro del proyecto porque apenas eran 18 millones y esa empresa nos ahorraba 2 millones por decir algo 2 millones por ganar entonces no se avanzaría mucho en lo que era la primera etapa o sea la idea era abratar los costos con manera de obra voluntaria del pueblo por medio de la asociación de desarrollo pero vamos a seguir tomando otras puertas ahí del pueblo de San Rafael para poder lograr esa demolición luego tenemos que mandar un bajo para que levante ese cemento viejo de esa dosa que está ahí y aplicarle según los medios del ingeniero ponerles un relleno ya sea de cascajo o un material recomendado para que la construcción quede un poquito arriba no quede tan baja entonces esos detalles ahí los estamos hablando con algunos vecinos voluntarios de la comunidad de San Rafael Bueno luego verificamos bien los datos de los costos y demás en el tema de la compra de materiales para mejorar la cancha de Río Grande ya también ya se le está dando la orden de compra a la empresa el agarrecea que fue la empresa que salió adjudicada para que venda esos materiales y en un acto de convenio vamos a hablar con los vecinos de la asociación de Río Grande perdón y los colaboradores que agradezco mucho la buena impresión que han tenido sus vecinos y vemos cómo está bonito esa esa primera etapa que se hizo ahí en esa cancha de multibusos que está ahí en Río Grande mucha gente voluntariamente algunos donaron de alguna forma y se logró avanzar con esto en aras de seguir avanzando y que esa plaza esté de Río Grande mejor vamos a se logró completar esta compra que la que se está mencionando que se dedicó a la gas que son materiales para que en conjunto con la comunidad podremos mejorar el enayado de la plaza deportiva la adjudicación para la recuperación mejoras en el edificio municipal y el salón comunal de Sarajual fue adjudicada en la empresa de desarrollo urbanístico y obras Constica Constica es correcto esa es la empresa Constica efectivamente la mejoras en el edificio municipal y también en Sarajual es correcto las dos líneas se adjudicaron tanto la mejor acá del edificio del ponedor de la municipalidad como el salón la primera etapa de un salón y es que quiero aclarar porque algunos van a querer ver un edificio ya completo no lo que se lo veo fue como una primera etapa la parte de la estructura y el piso que vamos a tener ok bueno temas importantes vamos a terminar acá con el tema de la maquinaria yo sé que es la maquinaria hasta ahorita trabajando en San Rafael de Paquera efectivamente hay unas partes que todavía no se han logrado como se llama atender en el tema porque hay que poner el material para llevar un poquito la capa de ruedo se está en espera de otra maquinaria para con la baroneta de acá ya en materia de algunas partes que ya el ingeniero tiene identificadas y luego la maquinaria siga hacia la comunidad de la de la zoina efectivamente bueno antes que hablaba yo de la rapidez con que se van a discutir ya va a comenzar la ejecución de proyectos de apaltado es que bueno siempre atrasan las apelaciones y demás hubo una apelación que también se resolvió rápidamente que fue la que hizo la empresa constructora ARMER ESEA fue declarada sin lugar por el criterio legal de la asesora legal del consejo en ese momento de administración ganaba Chacón Granados entonces eso hizo que quedaran firmes más rápidamente ¿verdad? si efectivamente en el tiempo que se atendió porque en ese tiempo estaba en juego el tiempo que había que responder a hacer el uso de la acción entonces se volvió y ya no se volvió a hacer un tiempo y todo porque si la empresa hubiese ganado me imagino que habría que atrasar un poco más el proceso me imagino que si no se que nivel habría que volver a visitar o como se pues sería un caso si no en este caso si la empresa apelante gana recursos pues habría que apelar a auditarse a la empresa que haya ganado recursos en otra gestión municipal es correcto siempre llevar a un día más en otro acuerdo si es correcto si se llevaba un día una semana si el consejo requería o no requería que el proceso se desmierda es un comercio extraordinario pues a eso abreviar los tiempos bueno temas hay muchos pero vamos a abordarlos en un futuro transmisión le dejo libre para algo más gracias gracias y aprovechar la oportunidad porque ya todos saben que estamos trabajando con un presupuesto nuevo aprobado recientemente por la Contraloría ¿de cuántas? mil millones doscientos poquito más ahí perdón esto es una gran noticia para para los amigos paquereños ¿verdad? en 2020 empezamos con 980 millones ya superamos mil millones doscientos vamos creciendo poquito a poco no ha sido fácil puede ser que lo recibimos con pandemia pero sin embargo siempre se han dado acciones que administrativamente hubiéramos ido avanzando y lograr un presupuesto más robusto es importante mencionar que dentro de las propuestas que teníamos y que no se aprobó ¿verdad? el presupuesto fue la transformación por recalificación de una de una plaza la plaza que ocupaba o que ocupa el señor Alván O'Galvo se quería recalificar esa plaza transformar esa plaza profesional pero a nivel nacional usted conoce el tema país que la Contraloría no aprobó ninguna a ninguna municipalidad de nuevas plazas ni transformaciones ¿verdad? de plazas fue un gran éxito ¿verdad? recordemos aquel tema que a un momento se discutió en el consejo y que a un momento se ha causado algún momento de ser presencia en el cubo de unos funcionarios y en otras personas y fue lo de la aplicación de la escala salarial ¿verdad? hubo una cierta idea alguna alguna ¿qué le llamamos? sí, alguna escoria ahí alguna polémica una filial con respecto a un momento salarial ¿verdad? de la propuesta esta que proponía la Unión Nacional de Gobiernos ya se logró después de dar la luz y presentar los estudios financieros de viabilidad y sostenibilidad financiera y la Contraloría lo aprobó esto es una buena noticia que recibieron los funcionarios de esta municipalidad también es importante mencionar porque todos conocemos el papel que ha venido desempeñando don Raúl Jiménez en la administración de cementerio una persona honorable de la comunidad que es representativa de esta comunidad que ha venido pensando los servicios yo creo que por más ya de 12 años ha estado trabajando cuando acá de una forma a medio tiempo ¿verdad? se incluyó esa plaza se incluyó esa necesidad de extenderla a tiempo completo hoy les informo que esa plaza ya o don Raúl Jiménez ya goza de tiempo completo en la administración con el mantenimiento del cementerio como le digo ha sido una persona que ha estado trabajando sin cobrar temas extras ha estado trabajando fines de semana peleados a la hora que lo llame pues yo creo que merecidamente tiene él este nombramiento a tiempo completo ¿verdad? esto va a mejorar su estatus económico enhorabuena y pues también de frente a una posible pensión le va a mejorar mucho yo creo que esta administración se ha preocupado por las garantías sociales de sus funcionarios y esto se evidencia de lo que venimos haciendo por más de 12 años había venido trabajando de una forma a medio tiempo y ya hoy está trabajando en buenas noticias no solo para el funcionario sino para todo el país bueno quedan algunos temas y demás pero hoy hemos hecho dos entrevistas entonces vamos a dejarla por acá esta para ya terminar con la información si le queda algo más ya para cerrar muchas gracias no muchas gracias por el espacio fue que la aprovechó bastante muy amable y salud para todos llegamos a la parte final información para todos ustedes acá del consejo municipal de paquera terminando información aquí a través de mi prensa cr.com juntos somos más vamos a ver